Un tanguito para Marilí Las paredes Rara Como encendida Te llevé viento linda Y fatal Bebías Y en el fragón del champán Lo carrías Por no llorar Ven a Me diré encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol no se ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen Y nos llamen Los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos Sabernos Sabernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas Tres cosas lleva mi herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y nuevas sendas tomaremos Que grande Que grande ha sido nuestro amor Sin embargo Ay, mirad Lo que quemó Hoy vas a entrar en mi pasado Y nuevas sendas tomaremos Oye Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mirad Lo que quedó